Muy buenas familia Hortibanera y bienvenidos un día más al canal. Hoy he venido a la huerta de un amigo, concretamente la Horteta de Bussi. Y como podéis leer en el título del vídeo, vamos a plantar frutales y para uno de ellos aplicaremos el método de L'Energy White. Sin más dilación, ¡empezamos! Antes de comenzar, quería deciros que este método vale para cualquier tipo de árbol, no solo para árboles frutales. Y también deciros que es un poco más laborioso que el método tradicional, pero nos aseguran que los árboles van a crecer mucho más rápido y van a dar una mayor cantidad de frutos. Consiste básicamente en hacer un agujero de unos 90 centímetros de ancho y 90 centímetros de profundidad. Este agujero o hoyo lo vamos a dividir en tres capas. La primera capa que saquemos la vamos a reservar, ya que luego más adelante la vamos a utilizar. Y las otras dos partes se descartan. Luego en el fondo se suelen colocar unas botellas de plástico o tubos de PVC, pero a mí no me gusta la idea de utilizar plástico. Así que vamos a utilizar unas rocas, haciendo una cúpula. Y la idea de esta cúpula es cumplir la misma función que las botellas de plástico o el tubo, que es crear como una cámara de aire. Después iremos llenando el hoyo con diferentes capas, que veremos más adelante, y varios materiales que también os contaré ahora más adelante. Vamos a ponernos con el agujero y enseguida continuamos. ¡Gracias! Después de darnos una buena paliza, ya tenemos el hoyo listo, así que vamos a ver los materiales. Como es algo lógico, necesitaremos unos árboles frutales, nosotros vamos a poner estos caquis de aquí. También vamos a utilizar compost y humus de lombriz de nuestros amigos de Flower. El compost irá en la primera capa, que va a ir mezclado con hojas secas y descompuestas, para estimular la vida y crear ahí una capa biológica muy importante. Y el humus de lombriz irá en la parte más superior, contacto con las raíces, mezclado con la tierra, con la primera capa que reservamos. También necesitaremos rocas y algunos palos. Vamos a ponernos con la cavidad, la cámara de aire que vamos a crear aquí dentro, con las rocas. Luego la primera capa, como os he dicho, estará compuesta de compost mezclado con las hojas secas y las hojas algo descompuestas. Y sobre esta colocamos unas cuantas rocas. Vamos a verlo todo paso a paso y enseguida continuamos. ¡Suscríbete al canal! Ahora la segunda capa estará formada por la tierra que reservamos al principio. Recordad la primera que hemos extraído del agujero. Y cuando tengamos esta capa lista, justo en el medio vamos a colocar una piedra mediana, no hace falta que sea muy grande, y sobre esta el frutal. La idea de esto es que las raíces se expandan hacia los lados y no bajen de forma directa. La tercera capa, que también la vamos a colocar ahora, estará formada por humus de lombriz mezclado con tierra normal. Vamos a ponernos con ello y enseguida seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar colocamos una fina capa de compost por toda la superficie. Aplicamos un buen acolchado con hojas, ramitas y sobre este colocamos algunas rocas. Con esto ya lo tendríamos listo. Deciros que a tres metros hemos plantado otro kaki con la forma tradicional y con el paso del tiempo veremos qué método es mejor y cómo está evolucionando este experimento. Vamos a terminar con el método de Elena G. White. Aplicamos un riego abundante y enseguida terminamos el vídeo. ¡Gracias! Bueno familia, esto ya está. Yo creo que ha quedado de categoría, pero ya me dejaréis vuestra opinión en los comentarios. Aprovechamos para despedirnos de nuestro amigo Busi. Muchas gracias familia arte ibanera por visitar mi huerta. ¡Nos vemos pronto! Deciros que os dejaré el enlace a su canal en la descripción del vídeo y por aquí arriba en una tarjetita. Se llama La Horteta de Busi y sin duda os lo recomiendo, es un canal estupendo. También quiero felicitar a nuestra hortibanera Mayra Gómez que hoy es su cumpleaños y nos lo pidió el jueves pasado. Así que dejadle por los comentarios un fuerte abrazo. Espero que el vídeo os haya gustado y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!